Buenos días y fresquitos días y frescos días estamos a 8 grados aquí en los tolomitas en italia y hoy qué vamos a hacer vamos a llegar al lago de brayas tenemos un par de horas son las 9 de la mañana y nos vamos para allá y vamos contando no i can't forget no when i saw you on the dance floor oh i said you who saw me first i guess it's history now and i shouldn't care but it still hurts i didn't realize the danger cause you're the end of the rainbow and the music was so loud didn't catch your name over this crowd girl you should wear a name tag cause all i wanna do is to know your name girl you should wear a name tag that's the only way that i get your name girl you should wear a name tag it's too important you'll be your name people go insane when you walk by girl you should wear a name tag bueno mira qué te ha parecido el camping es un camping muy rústico muy un poco dejado por lo bien muy italiano austriaco porque no sé si lo dije ayer pero esta zona antes pertenecía a austria y nos estuvo contando el padre de nuestra amiga y el camping a mí me ha gustado lo que pasa que claro hace frío hay que ir bien equipados también porque hemos recogido todo el chiringuito y todo y estábamos a 8 grados y y nada a las ocho y media o ocho y media así ocho y media o ocho no sé ahora mismo la verdad mucha humedad mucho frío y estas carreteras bueno del tema de las por la cartera de las dolomitas muchísimos motoristas hacen rutas por aquí jajaja y también hemos visto como una concentración de porsche no 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 sé yo he dicho porsche pues hay coches que ha sido porsche ya entendéis no los coches estos tan chulos y y ahora pues eso quedan quedan a lo mejor una horita o así y vamos subiendo 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 y es que es de película esto nos está encantando esta zona sobre todo las casas tan bonitas con madera talladas y todo y también como tienen flores y todo esto te llama mala atención y la sí muy bien la madera que está en esta zona y que más que más y las iglesias son súper altas en la muy puntuagudas que ahora investigaremos un poco por el tema pero pero también cuando estuvimos nosotros en austria eran así cosas que eran así pero claro tampoco teníamos el canal así que ahora os dejamos aquí unas tomas comentaros que esta zona hay osos mira si trajeron 10 u2 de eslovenia allá por los 90 así que sobre todo si encontrar un oso no lo miréis a los ojos y no corráis sobre todo ir tranquilos que el oso ya seguirá pero bueno es que también si llevamos al van y esto va a ser complicadísimo mira el pelo tranquilo o sea que esperemos no encontrarnos con ninguno y si no pues a lo lejos a lo lejos pero esperamos ¡Gracias! 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 Estamos a 2000 metros de altura o más, un poquito más 2065 pero mirad qué pedazo de vistas tenemos aquí ¡Bueno! ¡Gracias! 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 Bueno chicos ya estamos por aquí en Cortina y ya estamos viendo aquí las Chinquetorri y hay bastantes timas por aquí y bueno ya estamos aquí en el parque natural de las Dolomitas hace ratito vaya pero bueno ahora os dejamos aquí unas tomas con la con la cima ¡Gracias! 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 Bueno, ya la llevaremos. Madre mía. Bueno, ya hemos venido al lago. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!